Con el objetivo de demostrar que se puede establecer un programa de vacunación segura, eficiente y efectiva para el control de la bronquitis infecciosa en las aves, la multinacional MSD Animal Health realizó dentro de la 43ª Convención Anual ANECA un seminario especializado en este tópico. Es demostrarle a los productores y a los médicos veterinarios las opciones de nosotros son las que siguen siendo las mejores opciones para establecer esta estrategia. En Avicultura MX platicamos con el doctor Juan Francisco Ríos, gerente técnico de MSD, sobre las distintas estrategias para controlar este virus que se ha presentado en la industria avícola y cuál es la propuesta única que traen al mercado. Lo que ocurre es que el virus de la bronquitis infecciosa cambia mucho, es muy mutagénico, entonces no es fácil controlarlo. Cabe recordar que México cuenta con un inventario de más de 200 millones de aves de postura y 300 millones de pollos de engorda al ciclo. Por ello, la farmacéutica estadounidense mostró la importancia que tiene el mercado avícola mexicano y anteproductores, médicos veterinarios, estudiantes y compañeros de la industria mostraron los resultados de sus pruebas en campo. Lo que nosotros le mostramos al mercado es, para el caso de pollo de engorda, es la aplicación de nuestras vacunas MA5 y 491 aplicadas al día de edad por aspersión en la planta de incubación. En el caso de gallinas de postura y aves reproductoras, utilizar el mismo concepto de las mismas vacunaciones dependiendo de la presión de infección en el campo. Para Francisco Ríos, los productores eligen las vacunas de MSD para combatir la enfermedad respiratoria, por el concepto de trabajar de forma simultánea la eficacia y seguridad. En el caso de 491 y también de AMEA5, se trata de cepas purificadas, sumamente seguras para suplicación en aves, incluso a un día de edad. Actualmente en estos momentos estamos desplazando la friolera de unos 60 o más millones de dosis en forma mensual. En cuanto a la recepción del seminario, en MSD Animal Health quedaron satisfechos con el desempeño de su equipo y la asistencia de la gente que busca soluciones para los problemas respiratorios en las explotaciones avícolas. Y creo que esto nos refleja que tuvimos el atino de presentar algo que evidentemente es de mucha preocupación para el médico veterinario de avicultura en México actualmente. Y creo que los ponentes internacionales que trajimos estuvieron mucho más que a la altura para las preguntas que se estuvieron estableciendo. Para finalizar, el gerente técnico de MSD Salud Animal nos comentó que a pesar de que la bronquitis infecciosa está siendo disfrazada por otros problemas de enfermedades notificables, este virus sigue siendo un problema de actualidad. El objetivo es demostrar que podemos nosotros establecer un programa de vacunación que sea seguro, que sea eficiente y efectivo a la vez para el control de virus de bronquitis que están circulando actualmente en el país. Con una producción mensual de carne de pollo que marca cifras al alza, caso igual en el tema del huevo para plato, desde MSD Animal Health detectan el área de oportunidad que tienen con los avicultores mexicanos. Por ello lanzaron una invitación para que se acerquen a trabajar con su portafolio de herramientas, conozcan sus productos y en concreto la oferta comercial para la industria de animales de producción. Acérquense con nosotros, tenemos nosotros las herramientas y el conocimiento y experiencia técnicos que puede ser de utilidad para ustedes para controlar este flagelo de la avicultura. Amigos de Avicultura MX, no le pierdan la pista a los lanzamientos, resultados, propuestas y desarrollo de tecnologías que presenten en MSD, mientras que nosotros los seguiremos de cerca para presentar oportunamente cualquier opción que se sume al bienestar de sus explotaciones. Nos vemos en la próxima.